Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Si puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir ¡Antigo! Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Lama, lama, mágico, rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Lama, lama, mágico, rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a extrañar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que digas tu mamá Que deje venirte a mi casa El muñeco regaló, que si quieres ir a su liberón No llora, no llora Tiene libre una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Lama, lama, mágico, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Lama, lama, mágico, rubi, rubi Música 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 ¿Qué quieres bailar? ¿Jugar sin descantar? Puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero andar a jugar A mi casa todas mis amigas Y amigos Quiero cantar, bailar Y lo que tengo es compartir Contigo Si quieres cantar Yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa De tu muñeco regalo Que se quiera su liderón No llora No llora Y en mi libre Tiene una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chisti, chisti, chapa, chapa Luba, 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 luba Magico Luba, luba, luba Bú, bu, bu, bu Chisti, chisti, chapa, chapa Luba, luba, luba Magico ¡Suscríbete al canal!